¿Cuál es la peor mentira que te han dicho? Que no tenía papá y al último resulta que sí tenía ¿Por qué te metieron a la cárcel o qué? Si te quiero, te quiero, te quiero y al momento del te quiero ¿Qué onda lobitas y lobotas? Espero se encuentren de lo mejor Que vamos a hacer una entrevista un tanto especial Porque vamos a preguntar a la gente ¿Cuál es la peor mentira que te ha dicho tu exnovia, tu novia, tu mamá, tu amante, lo que sea? Pero el día de hoy no me acompaña, pingüey Ya lo estoy extrañando wey, pero a ver si nos encontramos alguna persona por ahí Vámonos Oye, ¿te puedo hacer una entrevista? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo estás? Oye, estaba diciéndole que no, que no ibas a venir a esta entrevista Pero ¿por qué no me acompañas? Pues vamos, vamos a darle, venga Pero vamos a encontrar unas muchachas Si o no, vamos Vamos Y aquí nos encontramos con Que nombre tan raro Me llamo Ángel ¿Qué edad tienes? 17 Oye, ¿cuál es la peor mentira que te han dicho? Ya sea exnovia, amante, tu mamá, tu prima Que no tenía papá y al último resulta que sí tenía Espíritu Santo, ya sabes ¿Y luego qué hiciste? Pues nada, nada más Me quedé triste y pues me fui a cheliar ¿Y tú? ¿Cuál es la peor mentira que le has dicho a alguien? Que iba a ser papá No manches, pues repite patrones el cabrón, ¿verdad? Lo que debes de cambiar la historia No, pues que triste por ustedes Porque ahorita me lo chorié Esa fue una mentira que nos llegó a nosotros Christopher ¿Cuál es la peor mentira que te han dicho? Cuando llegan tarde, ¿no? De ya voy saliendo de casa Y apenas están levantando ¿Esa la haces tú o te la hacen? No, pues me la hacen ¿Y tú cuál es la peor mentira que has dicho? Jefa, voy a ir a una peda y estoy en la cárcel, ¿no? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué te metieron a la cárcel o qué? No, por briargo ¿Cuál es la peor mentira que te han dicho? Pues yo siento la de te quiero, ¿no? Nada, a todo nos ha pasado Pero a ver, cuéntanos un poco más Expláyate ¡Qué mala! Muy mala experiencia Mejor otra, otra, otra Es que a todo nos ha pasado Está triste No llores ¿Quieres un abrazo? No, yo no se lo voy a dar Que se lo dé a este bombón Está muy estático para ser verdad Bueno, pues esto comienza así Iba todo muy bien Decían te quiero, te quiero, te quiero Y al momento del te quiero El te quiero no fue te quiero Y bueno, ¿cuál es la peor mentira tú que has dicho? Pues yo siento que la misma, ¿no? Todo es una cadena de lágrimas Si tienes una cadenita Te la haces, la haces No, no lo hagan, ¿eh? No lo hagan Es feo, es feo ¿Algún consejo para los mentiros? Llévela al extremo ¿Eres un hotel o qué? No, la mentira Alberto ¿Cuál es la peor mentira que te han hecho? Ay, ay Es que han sido muchas No la voy a quemar, pero me fueron infiel Pero me dijo, no, que no pasó nada Y ya sé como que bien iluso, bien menso, ¿no? ¿Te imaginas? Uy, no, eso fue hace años No se olvida No, no se olvida Y yo le había dicho que qué onda y todo Y ya después sí me dijo Bueno, pues es que sí Te puse el cuerno con él Marógrafo, acérquese que ya se le están saliendo las lágrimas Mira, guacha ¿Y cuál es la peor mentira que has dicho tú? Uy, no, yo no soy mentiroso No seas campeón, una mentira Cámara Si se me salen las alas Las pinches alas las traes en el corazón ¿Cómo ves que las alas? Yo creo que no he dicho tantas así mentiras Yo creo que a mi mamá Bueno, le he dicho que salieron mis materias y las he reprobado y todo eso Perdóname, mamá ¿Algún saludo que quieras mandar a la página? A todos mis fans ¿Quiénes son tus fans? A todos los que me siguen en Facebook, en Instagram ¿Quieres un autógrafo? A ver, sí No traigo pluma, pero te doy un abrazo Muchísimas gracias, ¿eh? Aquí nos encontramos con esta bella dama ¿Cómo se llama usted? Verónica Cano Verónica Cano ¿Cuál es la peor mentira que le han dicho? El amante, el esposo, el novio o su hijo Según que me querían Esa nos ha pasado mucho, pingüí La verdad es que yo también me ha pasado A ti, pingüí También, tengo que aceptarlo Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida ¿Cuál es la peor mentira que usted ha dicho? Que no tengo novio ¡Aaah! ¡Inexclusiva! Pingüí, yo ya me la quería ligar Y dice que ya tiene novio Señora, ¿pero sí me daría un chance? No ¿Por qué no le gusta a él? No ¿Y aquello? No ¿Por qué? Ay, perdón Esa es su pareja No, que no La negó, eh La negó Chaube, chaube, chaube Está bien, pues Acá entre nosotros ahorita me pasa el what ¿Cuál es la peor mentira que has dicho tú? Yo creo que solo a mi mamá ¿Qué le dijiste? Iba a la tienda y fui a ver a mi novio Llegaste con hambre, ¿no? Las tortillas llegaron dos horas después Llegó sudando Llegó sudando Está bien Pues lobitas y lobotas Espero que se le hayan pasado muy bien con este video Tengo que agradecerle principalmente A mi buen amigo El pingüe Pues muchísimas gracias por estar en este video Me siento muy honrado Gracias a ti, brother Si me invitaste Muy feliz, muy contento La pasamos increíble Y esperen porque tenemos próximos videos para ustedes Claro que sí Hacemos buena dupla Y muchísimas gracias a toda la gente Hoy nos pido nuestra primer foto Nuestra primer foto Y somos famosos Ya somos famosito Casi, casi igualamos al Luisito Comunica El bromas El guasas El risas El jajajas XD Para ver hijos de la página Por favor síganos en nuestras redes sociales Yo les dejo el encargado Yo soy Lalo Ahí lo pueden seguir Instagram Yo soy Lalo99 Yo soy Lalo 2.3 en Facebook Bueno, esas son las de ese cabrón Las tuyas Las chicas Nashor Las mías que son Pingui.9 en Instagram En Facebook es Pingui2.9 Ahí síganos Estén al pendiente de los próximos videos No dejen de sonreír antes de dormir Se la lavan